Corazón que sea como el tuyo Señor Jesús, ponte la mano en el corazón ponte la mano en el corazón te damos gracias por este corazón este corazón que se formó de la nada cuando me rompí en el vientre de mi madre un corazón chiquitito un corazón puro un corazón que ni se imaginaba lo que tendría que vivir un corazón que late ya quizás 20 años 40 años 60 años 80 años y no deja de la tierra este corazón que es el primer mandato que tú nos diste amarás a Dios con todo tu corazón este corazón que es el sagrario del Espíritu Santo este corazón que me mueve este corazón que quiere amarte este corazón que quiere responder recién en tu mente aman a Jesús no tengas miedo de mirar tu corazón no tengas miedo de mirar tu corazón quizás te vas a encontrar con situaciones que no son muy lindas que no son muy lindas que no son muy agradables pero son fruto de nuestras decisiones muchas veces erradas equivocadas y que nos trajeron mucho dolor este corazón este corazón se continuó a estar herido y respondió también con heridas vamos a pedirle al Señor como una primera manera de purificar este corazón vamos a pedirle perdón a todas aquellas personas que este corazón que este corazón ha herido que ha desengañado que ha decepcionado que ha prometido cosas que nunca cumplió este corazón que mintió a tantas personas este corazón que abandonó a personas que le necesitaban este corazón que buscó venganza este corazón que nunca aceptó una herida que le hicieron así que buscó remache este corazón que siempre buscó satisfacer sus necesidades personales primero y después le dio a los que más necesitaban Señor yo le envío perdón en esta tarde a todas aquellas personas que he herido a lo largo de mi vida quizás a mis padres por alguna palabra hiriente en un arrebato de ira y sus corazones y nuestros padres por amor jamás nos dijeron nada así como María guardaron en su corazón esas heridas padres que están vivos quizás o padres que ya no están con nosotros pero no te preocupes si no están porque en verdad están están aquí no te pedís que los traigas a tu corazón traigan a tus padres si no están a tu corazón a tu mente y mire padre madre te pido perdón concede tu perdón por todas las veces en que te herido por todas las veces en que te latimé por todas las veces en que te desobedeció por todas las veces en que fui indiferente a tu dolor porque no estuve ahí cuando más me necesitabas porque te abandoné hay muchos hijos que dejan a sus padres en un asilo de ancianos porque ya los padres son una carga y hay personas que no se perdonen si eso es el caso trae a tus padres a esta santo y pídele perdón y déjate perdonar por ellos si eso ha sucedido con tus hijos que quizás están aquí que quizás no están aquí pero están pídele perdón pídele perdón porque cuando uno comienza a descargar el corazón de todos esos pesos Jesús dice venid a mí lo que está descargados que amoreados que yo dejaré descaso dame un nuevo corazón Señor un corazón para perderte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor 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 limpio limpio como el cristal dulce Señor como la piel como la piel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la piel como la piel como la piel gracias Jesús que sea gracias Señor gracias Señor gracias como el tuyo yo suceso Dios gracias Jesús dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón quiero ser libre Jesús quiero ser libre Señor muestrame el camino Señor para liberarme de todo aquello que se ha transformado en una carga durante estos años gracias 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 Jesús agradecimos y adoramos esta mañana madre madre del amor toma nuestro corazón con tus manos y manos